Hola, bienvenidos a este espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos para que usted esté informado de todo lo que ocurrió esta semana en las regiones. Bienvenidos. El director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Asís, asistió en Cartagena a la inauguración de los Juegos Nacionales 2019, mostrando su apoyo a las justas deportivas más importantes de Colombia. Estas justas deportivas, estas disciplinas que se desarrollarán en la ciudad de Cartagena y en las diferentes subcedes de estos Juegos Nacionales y Paranacionales 2019 tienen que tener una constante, tienen que tener un común denominador, llenos de optimismo, de alegría, de felicidad, de unidad sobre todo. Y hoy aquí, con este grupo selecto de gobernadores, vinimos a darle un mensaje a Colombia, a nuestro país y al mundo, precisamente de que estamos unidos en pro de las causas nobles de este país. En Boyacá, en el marco del programa anticontrabando a la Federación Nacional de Departamentos, se reafirmó el compromiso de entidades públicas y privadas en la lucha frontal en los departamentos contra el comercio ilegal de cigarrillos y licores. El gobernador electo de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, asistió a la reunión del Palma en la Federación Nacional de Departamentos, en la que el equipo interdisciplinario de expertos expresó su apoyo técnico hacia la región. Al conocer hoy la Federación Nacional de Departamentos y conocer el equipo que el doctor Carlos Camargo, director de la Federación, nos ha presentado en este día, pues nos vamos muy contentos, complacidos de haber podido conocer este gran equipo, que es la Federación, donde nos han brindado un gran apoyo, un gran respaldo y nos ha generado una gran expectativa de toda la política nacional, donde va a ser la Federación, un ente de mucho apoyo para nosotros en el departamento de Caquetá. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Asís, participó en la mesa técnica de secretarios de Hacienda, en donde se presentaron propuestas para el fortalecimiento del impuesto al consumo de licores. Integrantes del grupo anticontrabando liderado por la Federación Nacional de Departamentos acompañaron al grupo operativo de Bolívar a realizar operativos de control en establecimientos de comercio con el fin de identificar la ilegalidad en los cigarrillos. Y así llegamos al final de este espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!